Amina, porque estamos con dos especialistas, con el doctor Ugarte y también con Luis Salamanca, prevencionista de riesgo. ¿Para qué? Hemos tratado de buscar la mejor mezcla entre eficiencia y, por cierto, salud. Cómo cuidar la salud con respecto a las estufas, sobre todo ahora que se vienen los fríos, pero de eso que calan los huesos hasta menos 2 grados aquí en la región metropolitana. Oye, déjate de cosa que Coyhaique 18,8, menos 18,8 ayer, menos 14,4 hoy día. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mi queridísimo Luis Salamanca? Pues tenemos los tres tipos clásicos de estufa, la de parafina, la de gas y esta chiquitita, la eléctrica, que esa como que uno la mete en todos lados. Representa la electricidad, hablando de salud, adelantándonos un poco al tema, representa la opción más sana, por lo general, pero está diseñada para diferentes tipos de espacios. Si empezamos un poco con hablar en orden secuencial, podemos hablar de lo que significa la parafina. ¿Qué es más económica todavía? Es la eficiencia de la parafina, quiere decir que el combustible que se ocupa, que se carga, tiene mayor capacidad de calentar espacios, para hablar en fácil. O sea, calienta un espacio más grande. Exactamente. Esto está diseñado para espacios muchos más altos, casas más antiguas, más añosas o espacios más amplios. ¿Por qué? Porque la parafina como combustible líquido aporta esas características. Por lo tanto, termina siendo más barata. Exactamente. Acá tenemos gráficas que dicen, ¿cómo le saco mayor partido a mi estufa parafina? Supongamos que ya elegimos que ya tenemos la parafina como modelo. Primero de todo, hacer uso en horarios estratégicos significa que hoy día, ahora usted está haciendo aseo, está moviendo, está viendo la televisión, ¿cierto? Está con actividades, estamos hablando de características domiciliarias. Por lo tanto, cuando viene después de almuerzo, cuando viene un poco más de letargo y prefiero, ¿cierto?, que el sol vaya cayendo y el sol no entra por la ventana, ahí empiezo a ocupar la calefacción de manera secuencial. Es decir, del mínimo al máximo donde vienen las bajas temperaturas. La inteligencia es ventilar, siempre ventilar en el caso de las parafinas, cuando se enciende afuera la parafina, la ingreso, la mantención es súper importante porque en el caso de las parafinas tenemos una mecha y esa mecha es generalmente de fibra de vidrio, necesita una mantención periódica. ¿Cómo lo solucionamos? Muy simple. Llegó septiembre, no estoy ocupando la estufa parafina y la llevo a servicio técnico. Una pregunta, cuando uno prende la estufa parafina, ¿cuánto tiempo debo esperar, más o menos, antes de ingresarlo a la casa? ¡Muy buena pregunta, doctor Lugarte! Genial. La eficiencia en el prendido de la estufa parafina radica en su calidad de la mecha. Yo la prendo, siempre afuera, por favor, siempre afuera, por la casa, en balcón, la prendo. Va a salir un poco de humo, un poco, dependiendo si la mecha está un poco gastada o no, a veces es una buena señal. Oye, pero en mi casa la limpiaban la mecha, no la mandaban. Bueno, está bien. Bueno, así quedamos como estamos. Se supone que estoy prolongando la vida útil de la mecha, se limpia también, son técnicas para prolongar su vida útil. Ahora, cuando ya el humo es muy intenso, cuesta más de dos, tres minutos que pare ese humo, hay que parar la estufa y llevarla al servicio técnico. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, una ignición de una estufa parafina no debería durar más de un minuto. Y emitiendo un olor considerable a parafina, pero normal, afuera de la casa. Una vez que prende 100% la estufa, la tomo, permiso, con esta asa que generalmente tienen este tipo de estufas, y la ubico en un lugar estratégico, cosa de que aquí no va a haber tránsito de personas. La idea es que no haya tampoco gran cantidad de flujo de aire para conservar el calor, que no se escape el calor. Pero nunca olvidar, doctor, una fuente de ventilación. Ya, pero espérate, espérate una cosita, porque resulta que cuando se empieza a acabar la parafina, uno cacha por el olor. Nunca nadie está atento. Exactamente. Esa es una mala costumbre. Gracias a Dios y a la producción, que esta estufa, voy a mostrar algo acá, hay un indicador, si esto me ayuda, doctor Huerta, por favor. Hay un indicador. Sí. Ese indicador que dice claramente que está... Yo te sujeto y tú señales. Gracias, doctor. Este indicador que dice claramente cuando ya hay una línea roja y ya se está acabando la cantidad de parafina, alguien responsable tiene que hacerse cargo de que no llegue y que no se apague dentro de la casa por no tener combustible. Eso es lo peor primero, porque se empieza a quemar la mecha, le dura menos, y empieza a emitir gases contaminantes dentro de la casa, que es contaminación. Otra pregunta, otra pregunta. Se me está acabando la parafina. Sí. Hace frío. Sí. ¿Puedo abrirla y llenarla mientras está prendida? Ay, sí, con buena idea, doctor, y así no se nos fría la casa. Pésima idea. ¿Por qué? Pésima idea. Oh, mal. ¿Por qué? Mal. Hay dos tipos de estufas. Primero, estas que tienen el estanque propio de la estufa. Ya. Nunca jamás a la vida, ni si te ocurre, ni en sueños. Jamás. Recargarla mientras está prendida, ni siquiera caliente. Ay, tengo que esperar que se enfríe. Tiene que esperar que se enfríe. Estamos hablando de un combustible. La parafina es un combustible que puede entrar en ignición. Lo mismo que el tercer punto, fijarse en la carga y descarga. Ya. ¿Por qué? Porque puedo ocasionar, sea así, pero que el embudo, que esto, que esto, que nunca voy a comprar, ¿cierto? Poca cantidad de parafina. Siempre son grandes, grandes bidones. Sí, uno compra el bidón grande. Siempre azul. En parafina, el bidón es azul por norma. En este caso, un trasvasijador, siempre fría la parafina, siempre, perdón, la estufa. La estufa. Y en otros modelos que yo puedo extraer el estanque, en ese caso, la idea es que esté apagada, extraer el estanque, rellenarlo, ponerlo y volver a encenderlo. Pregunta. No queremos que se nos defile la casa en la noche, entonces vamos a dejar la estufa prendida en la noche, la estufa parafina. Pero para que tenga rico olor la casa, le ponemos unas cascaritas de naranja. Pésima idea. Malísimo. Desde el punto de vista del salón. ¿Por qué? Dos errores. Uno, no es bueno dejar estufas de combustión dentro de domicilios prendidas durante la noche. Consumen el oxígeno, eliminan gases, etc. Punto uno. Segundo elemento, el agregar un recipiente con humedad va a liberar humedad en el ambiente. En general, conviene tener la humedad en el ambiente normal, ni más seco ni más húmedo que lo normal. Si uno genera humedad, eso dificulta obtener una temperatura adecuada, facilita que la humedad se adhiera a las paredes, crezcan hongos, etc. Tercer elemento, por si acaso, uno para dormir bien necesita una temperatura sorpresa un poco más fría que en el día. Dos grados menos de lo que necesita en el día. Ya, o sea, no es como que estamos en el Caribe. No, no. Ya, espérate. Y la última pregunta. Típico niño asmático, entonces el aire tiene que estar más húmedo y le poníamos la cuestióncita esta, el tarrito con eucalipto. O secamos la ropa y matamos dos pájaros de un tiro. Ahí hay un punto clave. Desde el punto de vista de salud, más que secar el aire para después humedecerlo, es usar el mínimo de calefacción para que se mantenga la humedad. Se ahorra combustible y se ahorra en medio. Sí, perfecto. Vamos a la siguiente estufa, entonces, que es la estufa a gas. Esta estufa a gas tiene como eficiencia cosas más técnicas. Primero que todo, volvemos al origen. Siempre un aparato tiene que estar en buenas condiciones. ¿Qué significa buenas condiciones? Tenemos este ejemplo de esta estufa que, como toda estufa a gas, esta tiene una grasa que después lo voy a decir. Esta estufa a gas tiene una cerámica y esta cerámica siempre tiene que estar blanquita. Es ahí donde se genera la incandescencia, es decir, se pone rojito unos alambres. Eso es calor radiante, por lo tanto, quema en esta reja. Pero si yo veo desde esta perspectiva que existe un tisne, es decir, humito negro, que lo veo, quiere decir que a esta estufa le falta mantención. Por lo tanto, está contaminando nuevamente por una combustión incompleta, se está produciendo contaminación intradomiciliar. Ya, pero si la limpio con un cepillo de dientes. No significa que va a empezar a quemar bien. Significa que tú estás poniéndole quizás un parche a una herida que no va a sanar. Por lo tanto, la estufa debe irse a revisión en el servicio técnico adecuado. Ahora, entonces, para elegir la compra de un tipo de, este tipo de estufas a gas, vamos a elegir la escala que ya todos conocemos, que está en todos los aparatos, de eficiencia energética, que viene A más más, A más, A, B, C, D. Mientras más verde esté este indicador, mejor eficiencia en el consumo del combustible. Ese es el primer dato. Segundo, las mantenciones periódicas. Este tipo de estufa, cuando llega a enero, pasa a ser un centro de mesa con un mantel y una tarta encima. Sí, sí. ¿Ya? Así de simple. No sirve para otra cosa. Por lo tanto, llegó septiembre, usted tómela y vaya al servicio técnico que le va a salir más rápido y más barato. Por lo tanto, debe hacerse en verano la mantención de la estufa para que hoy día, la próxima semana, mañana, no le falle. Imagínate que te falle la estufa mañana. No. Estamos fritos. Esta estufa tiene una... Mañana cero grado se espera. Cero grado acá en la región metropolitana. Yo me arranco a Viña del Mar hoy día mismo porque no voy a estar con los peores de Santiago. Mira, esta estufa está súper... Lo voy a decir que no estaba en pauta, pero me sorprendí mucho de que esta estufa es combinada. Acá arribita, un poquito más arriba, tiene unos cuarzos de calefacción eléctrica. Es combinada. Fíjate qué entretenido esto. O sea, la enchufo y tengo gas. ¿Tiene enchufe? Mira. ¿Tiene enchufe? Esta también es la novedad del año. Esta sería como la novedad del año. La estufa que arriba es eléctrica. Lo viene a vender, viene a regalar. Y abajo está con gas. Maravilloso. Lo importante, siempre el cilindro de gas que usted elija, de la marca que usted elija, debe estar siempre fijo con ruedas para que se puedan mover. Recordemos que los edificios de más de cinco pisos de altura es por normativa. Debe tener ruedas. Pregunta. Uno de repente quiere comprar el... Porque hay estufas a gas que son más chiquititas también para los balones más chiquititos. ¿Qué pasa si yo le pongo, dejo el balón al lado porque no me cabe en el estufa? Es una realidad. Digamos que, sí, o sea, hoy día con el precio que están los combustibles, ni hablar que pueden elegir un cilindro de menor capacidad que la que tiene la estufa. La idea es que si es más pequeño, siempre con ruedas. Pero al revés, cuando no me cupe el cilindro dentro de la estufa, no se recomienda, pero es una realidad. La idea es que cuando dejo de ocupar la estufa, desconectar el gas, es decir, el cilindro del regulador debo girarlo para cerrar y también desconectarlo para no estar dependiendo de que un cilindro esté fuera de la estufa y viceversa. Además, un tema de accidentes por tránsito. ¿Prendo los tres quemadores o cuatro quemadores dependiendo de la estufa al inicio para que se caliente más rápido o al igual que la estufa parafina, de menos a más? De menos a más es una muy buena estrategia. Ya veo que, volvamos al panel que tiene esta estufa. Este panel tiene tres quemadores. Primero, debo encender uno para entibiar, para terminar de ventilar la casa. Lo estoy prendiendo a las tempranas horas de la tarde. Segundo, apago este y vuelvo a encender los dos siguientes, pero ya cuando hace un firo considerable. Es decir, cuando ya termina la actividad de la casa, cuando debo entibiar algún lugar para tomar once posteriormente, cenar o ir a acostarse. La eficiencia radica en la inteligencia, en el uso de los aparatos. No prenderlo a todo chancho porque ahí voy a calentar rápidamente, pero también el calor se escapa también rápidamente. Doctor, ¿el gas puede ser o para algunas personas es menos recomendado? El problema que tenemos con el gas es que en la combustión se pueden generar productos de combustión incompleta. La presencia de monóxido de carbono es uno de los problemas. Entonces, en general, cuando utilizamos estufas de gas en espacios cerrados, es conveniente siempre tener algún grado de ventilación. No es una estufa recomendada para un departamento muy pequeño, para habitaciones, para dormitorios, porque no hay suficiente espacio para la disipación de los gases. Me da la sensación de que la estufa seca más el aire, o sea, que la estufa gas seca más el aire. Es de acción muy rápida, se alcanza en temperaturas ambientales muy rápido y también por el producto de combustión, que es una combustión de gran volumen de gas, genera una desecación del aire rápidamente. En nuestro país hay 81.000 familias que viven en campamento y hay mucha gente que no tiene los recursos ni para la parafina, ni para el gas, ni menos para la electricidad, ¿no? Y se ocupan los braceros. De repente, por ejemplo, hay otras personas que lo ocupan, hacen un asadito y dejan las brasas y se las ponen en las patitas. Ahora, queremos hablar de eso, pero ¿qué tan peligroso es ingresarlo a la casa también? Y usted también nos puede hacer llegar sus preguntas al más 569-5148-1313 para que nuestros expertos la puedan responder. Todo esto después de esta pausa comercial. No se vayan. ¡Champer! ¡Esa es la típica! ¡Llegando al colegio! ¡Pero es que uno llegaba a mojar! Entonces, claro, ahí como que se ponía y empezaba a salir el humito y la alfantia chicharra. El vapor primero, después se te empezaba a pegar... ¡Ah, me estoy quemando! Sí. Claro, uno caminaba y se te pegaba el cuartamento. Ya, bueno, no importa. A tiempos de la infancia que ahora los cabros no viven ni una de estas cuestiones. No, nada. Ya, estufa a eléctrica. Estufa eléctrica. La estufa eléctrica es la más, digamos, no contaminante en este caso. Muy bien. La cual, ¿cierto? Desde el punto de vista de salud, una muy buena cuestión. ¿Es la mejor desde el punto de vista de salud? Sí. Sí. Fíjate que sí. Hay diferentes alternativas. Mira, mira cómo la ando trayendo yo. Sí, po. Liviana, lo que significa que se puede mover en cualquier parte, pero al mismo tiempo, ojo con esto, las estufas eléctricas que tienen una combustión interna que puede ser radiante, también generan temperatura. Por lo tanto, la comodidad de andarla trayendo, en punto de vista de seguridad, ojo con esto, también se pueden caer fácilmente. Aunque tengan un seguro que si pierde sustentabilidad se va a apagar. Pero esto queda caliente. Mucho, mucho cuidado con esto. Ahora. O sea, ¿podría pasar que si cae igual cerca, por ejemplo, de la cortina, se podría necesitar? Absolutamente. Porque el primer punto que dice relación con esto, ubicar la estufa en un lugar estratégico. Como recién conversamos con el doctor Ugarte, él tiene una parecida a esta, pero en la esquina de la casa, digamos, de la pieza. Cuando esto estamos hablando de espacios pequeños. Estas están diseñadas para espacios pequeños. Por lo tanto, déjenla en un lugar estratégicamente ubicado, donde no haya tránsito de personas, tampoco gran cantidad de ventilación, porque si no se va a escapar rápidamente el calor. Sino que en la esquinita viene ubicada, ojo con la conexión eléctrica, y aquí voy a querer ser muy, muy encarecidamente hablando. Siempre tiene que estar en buen estado. El costo de estos aparatos no representa la vida humana. Por lo tanto, acá también hay un riesgo de incendios eléctricos. Las personas que viven en casas de material ligero, que quieren calentar rápidamente y ocupar este tipo de tecnología, la condición que les pido, por favor, la mantención eléctrica. Luis, hay distintos tipos de las eléctricas. Están estas tipo ventilador. Sí. Están estas otras que son algunas de cuarzo. Y otras que son como halógena, heliológena, ¿cómo se llama la cuestión? O sea, halógeno o cuarzo, a ver, siempre cuando tenga dependencia exclusiva de energía eléctrica, va a haber una incandescencia, que es una resistencia eléctrica que va a calentar el aire. Ese es el principio básico de todas. Ahora, en este tipo de estufas a gas, señor director, disculpe que lo moleste, acá abajo, estas que tienen cuarzo, antiguamente, si usted se las imagina, esta parte superior de esta estufa, es una estufa a cuarzo de esas antiguas. Sí. Ya. Esto también es radiante. Esto también genera quemaduras y genera radiación. Ya, pero es que pregunta, ¿por qué esas chiquititas, y sobre todo estas de tipo ventilador, o esas que son más chiquititas, uno las mete al baño para aucharse rapidito? No, 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 no. Renuncio, renuncio. ¿De acuerdo, Luis? Absolutamente. Doctor, por favor, aquí estamos de acuerdo. Eliminada por convivencia, mi tía. No, 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 no. ¿No? Mal. Incluso deberían... Ya, pero no te aúyes, pues, si es como que te va a dar un paro. Calma. Pero es que como que se ensobervió jugarte. Tranquilidad. No, es que es peligroso la estufa eléctrica en el baño. Es un pecado. Es un pecado. ¿Pero por qué? Existen varios riesgos. Primero, la combinación de electricidad y agua nunca es buena. Ya. Recordemos que al dar las llaves de la ducha se va a generar vapor y todo ese vapor entra en los circuitos eléctricos y se puede producir un accidente. Además, que es conveniente si uno necesita calefaccionar un baño, podría hacerlo, pero calefacciona antes de entrar al baño. Va a bañar a los niños, calefacciona antes. Y de ahí, ¿qué hace? Uno saca la estufa, la lleva a la pieza y calefacciona la pieza. Con el baño tibio entran los niños, se bañan y lo saca medio piruchito con la toalla a la pieza y está calentita la pieza y ahí lo seca. Ese es el truco de la estufa. ¡Ay! Jamás de los jamás de dejar un calefactor, aunque diga que esté diseñado para el baño, jamás de los jamás de dejarlo adentro. Aunque no lo voy a ocupar en verano, las conexiones eléctricas se van deteriorando, hay una corrupción. La humedad va a arrasarlo todo. Por lo tanto, cuando lo quiera ocupar, va a generar un cuetazo, en el mejor de los casos, o una conducción eléctrica, en el peor de los casos, que pueda significar graves lesiones. Oye, en términos de salud, claro, de repente uno calienta el baño, sobre todo con los chiquititos o con las personas de la tercera edad o personas que no tienen movilidad, claro, o tienen movilidad reducida. Y calienta el baño y después como que lo saca la pieza y la pieza es un témpano. Uno nunca se preocupa del espacio siguiente al que van a pasar. Muy bueno el consejo que decía el doctor Ucarte. Calefacciona el baño con el mismo aparatajo, lo desconecta, lo lleva a la pieza, calefacciona donde van a estar los niñitos saliendo del baño. O el abuelito y ahí la cadena de calor no se pierde. Ya tengo otra pregunta que no tiene que ver con la estufa, pero la secada de pelo lo hago en la ducha cuando está si todo lleno de vapor. Mal, mal, mal de los males. A ver, secador de pelo, alisador de pelo o cualquier artilugio femenino que encuentro que quedan maravillosas todas las damas, siempre cualquier señorita que se preside tal ha tenido algún incidente con un aparato eléctrico en el baño. Por lo tanto, eso es potencialidad de peligro. ¿Qué es lo que significa eso? El secador de pelo, nunca ocuparlo cuando hay una gran cantidad de humedad en el baño. Aunque esté aislado, porque lo voy a tener que conectar. Y se acuerda, doctor Ucarte, cuando decía nunca enchufo las cosas con manos mojadas, sigue siendo lo mismo. Eso no cambia en el tiempo. Por lo tanto, si voy a ocupar el secador que está el mismo en el baño, protegido, está ahí enrolladito con su cable, que todo esté seco alrededor mío. Lo conecto y empiezo a secar el pelo. Lo mismo con los alisadores, que también generan temperatura. Ojo con eso. Que mucha gente no tiene idea, ¿cierto? Que la temperatura, aparte de destrozar un poco el pelo, lo deja encima, enchufado, conectado y lo va a tomar para guardarlo. Pero, incluso el hecho de que los enchufes eléctricos, los tomacorrientes, estén en lugares expuestos en los baños donde hay humedad, es un error de diseño. Deberían estar en lugares cubiertos dentro de los baños para que lleguen menos humedad. Oye, nada que ver, pero es que está todo relacionado. O sea, no tiene que ver con las estufas, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con el secarse el pelo. Pero, si uno no se seca el pelo, tienen mayor probabilidad de resfriarse, por ejemplo, los niños como que uno los baña en la noche y les pega una secada nomás. O en otros casos, otras mamás o papás más exagerados, se los secan, que quede bien, bien seco, nada de humedad. La verdad es que si uno sale al medio ambiente con humedad en el cabello, cuesta más conservar el calor. En el fondo, no es que si usamos un gorro o usamos ropa, es para darnos calor, sino para evitar perder. Entonces, ahí resulta clave que si está seco el cabello, va a perder menos calor a través de la cabeza. Y recordemos que en la mayor parte de los casos, la cara y a veces la cabeza y las manos son las superficies que están más expuestas a la intemperie. Porque en general todo el cuerpo está cubierto y no todo el mundo usa gorro. Perfecto. Oye, nos quedan preguntas pendientes, han llegado muchísimas preguntas, pero las vamos a tratar de responder a través de las redes sociales. ¿Les parece? Gracias Luis Salamanca, previsionista de riesgo. Gracias también, doctor. Nos ha encantado. Por retarme todo este bloque. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con más.